Pues hoy os voy a explicar como ganar dinero con YouTube utilizando la afiliación. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips. Comenzamos. Sé que he estado un tiempo fuera del canal de MediaTips, pero no nos preocupemos, volvemos otra vez a la normalidad y aquí y así se va a quedar. Así que ningún problema. Esta semana voy a hacer una serie de tres videos de como ganar dinero con YouTube con diferentes modelos de ingreso y hoy nos vamos a centrar en el modelo de afiliación, que es uno de los modelos más interesantes. El modelo de afiliación se basa en que tu te das de alto en una pagina web tipo Amazon, tipo tiendas chinas en general y cuando tu pones un link hacia esa pagina web, si el usuario que clica y compra en esa pagina web, pues tu te llevas un porcentaje. Ahora te estaras preguntando con la afiliación, bueno, entonces al usuario le sale más caro cuando compra a través de ese link y yo te diré, no, el precio siempre va a ser igual, o sea, yo me meto en Amazon sin link de afiliación de nadie y me cuesta el producto exactamente igual que si me meto por el link de afiliación de cualquiera. Lo que ocurre es que de esa forma el usuario, el creador, como queráis llamarlo, el youtuber, lo que sea, pues se lleva un porcentaje de esa venta. Entonces así puede seguir manteniendo su, como se llama, su modelo de negocio, puede seguir manteniendo su trabajo y el usuario no le cuesta absolutamente nada más. A mi me parece uno de los modelos más interesantes que es un win-win, o sea, gana el usuario porque le estas recomendando encima una pagina web que entiendo que tiene que ser confiable porque tu no puedes recomendar una pagina web no confiable por muy buen modelo de afiliación que tenga. Si a mi por ejemplo, te puedo decir millones de pagina web, la que no confío, pero si yo por ejemplo tuviera un pedazo de porcentaje de afiliación en una pagina horrible, pues no lo haría. ¿Por qué? Porque al final lo que estas vendiendo es tu veracidad, estas vendiendo tu reputación. Si tu estropeas tu reputación con una pagina web horrible, pues no te sale bien, no te sale rentable a la larga, no te sale, de verdad, no te sale rentable. Entonces, entendiendo que el usuario, el creador va a recomendar paginas web que sean interesantes, por ejemplo, yo siempre recomiendo 4 o 5 paginas web que son las mismas, que son Amazon, que creo que eso no hay que explicar porque la recomiendo, creo que muchos de vosotros la utilizais una maravilla, y recomiendo unas cuantas paginas web china, que son Banggood, Jarvel, Lighttake, TomTop, Aliexpress, todas esas paginas web china, yo siempre les digo lo bueno y lo malo que tienen esas paginas web. Lo bueno, vamos a ver, el precio, el precio de derribo, el precio es de verguenza, una cosa que te cuesta aquí 100€, allí te cuesta 20€, y no te estoy hablando claro, pero después hay temas como las aduanas, etcétera, etcétera, que tienes que tener en cuenta y yo siempre lo estoy explicando. Bien, ya hemos explicado para que sirve la afiliación y como tenemos que seleccionar este tipo de paginas web, al final es paginas confiables. Lo siguiente, bueno, y esto como lo utilizo, esto como puedo aplicarlo, bien, bueno, primero antes de como aplicarlo, bueno, y como me doy de alta para ser afiliado en este tipo de paginas web, bueno, esto es muy sencillo sinceramente, tu te vas por ejemplo a Amazon, te vas a cualquier pagina web china o cualquier tienda que tenga modelo de afiliación y en el 99,99% de los casos, eso, vale, abajo del todo de la pagina web pone afiliate, vale, tienes que poner porque a lo mejor esta en pequeñito, pone afiliate, afiliación, programa de afiliación, programa de afiliado, pondrá algo de eso, entonces tu clicas y sigues las instrucciones. Con un canal de youtube de dos días, normalmente te suelen aceptar en el programa de afiliación en 35 segundos, por lo tanto, de verdad, no os preocupéis que aunque sea solamente por investigarlo, os recomiendo que lo hagáis porque es algo muy pero que muy interesante y muy sencillo de hacer, de verdad, muy muy sencillo y como estais viendo, pues tiene bastantes ventajas. Algunas de las ventajas que tienes, por ejemplo, y os voy a dar el caso de Mundodron, en mi caso concreto, es que te da mucha independencia de las marcas, vale, si yo no tuviera modelo de afiliación, pues tendria que estar mucho mas centrado en buscar marcas para que patrocine el canal, para que tal, y eso conlleva siempre, bueno, no te deja tanta tranquilidad o tanta libertad de acción como puedo hacer cuando tengo afiliación. Cuando yo tengo afiliación, con la afiliación yo he conseguido tener un canal, o eso creo, en el que yo puedo decir que un drone me parece una basura, en el que un drone me parece genial o que un drone bueno me parece bueno pero que no os recomiendo. Tienes esa libertad absoluta, pero absoluta absoluta, porque no hay una marca detrás que te este presionando o lo que sea, yo por ejemplo he tenido marcas que me han estado presionando para que hable de una forma u otra sobre el drone y al final gracias al modelo de afiliación yo les he dicho esas marcas, mira, pues no, si no digo lo que yo pienso, te guardas el drone, vale, y eso ha ocurrido, vale, o sea, seamos claros, eso ha ocurrido. ¿Qué marca Rafa? ¿Qué marca han sido? No, no puedo decirlo, porque entonces tendria un problema, entonces no me fastidies, pero si me ha ocurrido y bueno, tienes que rechazarlo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo puedo rechazar? Porque uno de mis ingresos es la afiliación, que es de manera continua y que encima te da esa independencia total, vale, y al final tenéis que pensar una cosa, porque muchos de vosotros ahora os diréis, ah, bueno, entonces las personas que tengan afiliación van a estar diciendo que el producto es bueno, ah, error, mal, 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 personalmente conozco a gente que hace ese tipo de cosas y yo no estoy de acuerdo para nada con esa posición, porque si tú tienes un modelo de afiliación, lo último que tienes que hacer es decir que todo funciona, porque entonces no estás diciendo la verdad y al no decir la verdad nadie te va a creer. Esto se basa en la credibilidad, así de claro y así de simple. Vosotros me direis, Rafa, no, no, de verdad, algo, ahora os lo voy a explicar, ¿por qué se basa en la credibilidad? Si yo digo que un dron siempre es bueno, vale, que creo que no ocurre nunca, pero bueno, es más, me cuesta que un dron me guste, pero si yo digo que un dron siempre es bueno, el problema que tiene es que al 100 vídeos nadie me va a creer, si yo digo que un móvil siempre es bueno, cuando yo publico 100 vídeos de móviles nadie me va a creer, por lo tanto tú tienes que decir el mejor filtro para que el modelo de enlaces de afiliación funcione es de 100 la verdad, punto, es así de sencillo, o sea, porque si un móvil te llega, por ejemplo tengo un canal de móvil, imagínate que tenemos un canal de móvil, un móvil me llega y yo digo mira, pues es lento y tal, pero cuesta 30 euros, así que bueno, le paso todos los problemas porque es muy barato, ¿vale? Estas diciendo las cosas malas y lo bueno que es el precio, pero ahora, por ejemplo, ahí me llega un móvil de 700 euros, que si alguien compra ese móvil me voy a llevar bastante pasta, bueno, bastante pasta, pero te puedes llevar a lo mejor 20 o 30 euros, perfectamente, ¿vale? Según el modelo de afiliación, etcétera, a lo mejor te puedes llevar 5, según, en la página web, pero a lo mejor te puedes llevar un dinero interesante y tú dices que el móvil es la polla y tal, este de 600 euros, pero ahora el móvil ese es una verdadera basura, ultra lento, se le rompe la pantalla a la mínima, entonces se lo comprarán unos cuantos y a lo mejor ese vídeo te sale interesante, pero la siguiente vez nadie te va a creer, o por lo menos en una cuestión de un año nadie te va a creer, por lo tanto, tu link de afiliación de dentro de un año no valdrán para nada, serán en papel mojado, no valdrán para nada, por eso lo más interesante es decir siempre la verdad, así de simple, o sea, y no por algo ético, no, 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 es por algo bastante egoísta hasta cierto punto, es que si tú no dices la verdad, tu link de afiliación no va a servir, así de claro, la gente no te va a creer, punto, así que bueno, por eso me encanta la afiliación y me encantan canales que se basan en ese modelo, porque sé perfectamente que si se basan en ese modelo, bueno, tienen que ser bastante veraces, porque si no, o tienen que ser bastante creíbles, o tienen que estar diciendo bastante la verdad, porque si no, bueno, a la larga se los acaban cargando, y además es que se nota, ha pasado bastantes veces, vamos, ha pasado bastantes veces en YouTube de canales que han caído de que funcionaban bien y después se han ido, o se han estancado, o se han ido, en fin, ocurre, ocurre, no creáis que no ocurre, bueno, yo ya os he dicho por qué me gusta la afiliación y el modelo de afiliación, bien, vamos a continuar, en qué tipo de canales, y aquí creo que está la clave, ¿no?, en qué tipo de canales puedo aplicar el modelo de afiliación, bien, el modelo de afiliación no se puede aplicar en cualquier canal, se puede poner de manera puntual, por ejemplo, no sé, tengo un canal de viajes, por ejemplo, bueno, en un canal de viajes se podría poner también hasta cierto punto, pero el modelo de afiliación funciona cuando el canal suele ser sobreproducto, ejemplo, mundo drone, el canal mío principal es de drones, por lo tanto, el mandar un link a un drone no es que sea algo forzado, es lo más natural del mundo y encima le estás dando un valor añadido al usuario, ¿por qué?, porque le estás diciendo dónde puede encontrar el drone del que estás hablando, más claro, el agua. En canales de productos funciona muy bien, en canales de móviles, en canales de drones, en canales de, yo qué sé, de cualquier cosa que implique comprar un producto funciona genial, por lo tanto, yo os recomiendo en ese tipo de canales. Después, si tenéis canales de viajes también suelen funcionar bastante bien, porque la ropa que podéis llevar, la cámara que utilizáis, etc., etc., pues también puede ser interesante. En fin, al final, es intentar meter ese link de afiliación en un lugar donde sea lógico e interesante para el usuario. Y nada, hasta aquí vamos a dejar el vídeo, espero que os haya sido de interés, os voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para haceros afiliados en Amazon, para que le echéis un vistazo y para que podáis informaros un poco más, por poner una página web que creo que tiene de todo y es bastante confiable, vamos, en la que más confío yo a día de hoy. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo, aquí en MediaTips. ¡Chao!